de estas lecturas que estamos compartiendo de una manera cortita, concisa, los lunes en este espacio, el mediodía, hora de Vancouver, 2 p.m., hora de Colombia. Mi nombre es Ángela Botes y si aún no me conoces, soy practicante certificada en Compassionate Inquiry, una herramienta preciosa desarrollada por el Dr. Gabor Mate. Y los lunes estamos compartiendo su libro más reciente llamado El mito de la normalidad. Estamos en el primer capítulo y en esta ocasión vamos a continuar su lectura sobre qué es el trauma y qué hace, más específicamente qué hace. Pero antes de dar inicio voy a dar unos minutitos para que me comenten si me ven, si me escuchan. Estamos en vivo por Instagram, estamos en vivo en nuestro canal privado de Facebook. Tenemos un grupo en Facebook privado, queridos amigos y amigas, y los invito a que se unan. Los que están en Instagram, el enlace para pedir acceso a este grupo está en mi link en bio, o el link en la descripción. Y para los que están en YouTube también, también estamos allí. Este grupo es privado porque a pesar de que estamos haciendo estos en vivos que están en YouTube, están en Instagram, están en Facebook, en este grupo me permito ir más profundo y comparto información sobre Compassionate Inquiry, sobre la indagación compasiva, sobre cómo podemos ir transitando nuestros procesos de una manera más profunda. Y lo hacemos en un espacio cerrado, lo hacemos en un espacio privado, para mantener la seguridad y la confianza en nosotros, porque claro está que cuando estamos transitando procesos de sanación, hay como una parte de la mente que dice esto no se puede compartir y siento vergüenza. Así que hemos generado este espacio para que tú te sientas seguro, para que veas que es una comunidad amorosa, compasiva, que no está ahí para juzgar, sino por lo contrario, está ahí para apoyar y para nutrir. Así que bueno, vamos a dar inicio, todavía no tengo mensajitos y antes de iniciar, antes de entrar a este espacio estaba respirando un poquito y sintiendo cómo llego yo a este espacio, así que te invito a que hagas lo mismo, toma conciencia de cómo llegas aquí, toma conciencia de qué pasa con tu respiración, qué pasa con tu cuerpo, qué notas. Yo por ejemplo en este momento siento un poquitito de tensión en esta zona del cuerpo y de ahí, de esto es que se trata esto, no se trata de que yo para hacer una transmisión en vivo, y esto lo digo para las águilas o los digamos las personas que trabajan conmigo les llamamos águilas, aquellos quienes tienen emprendimientos, aquellos quienes tienen un llamado al servicio, son terapeutas, son coaches, son profesionales de la salud y hay miedos y uno de estos grandes miedos es cómo yo estoy en redes sociales, cómo yo promociono mis servicios, cómo yo hago un encuentro como estos desde un espacio de paz y serenidad. Yo en este instante tengo una sensación en el cuerpo, pero eso no quiere decir que yo no haga contacto con la paz y ese anhelo profundo del ser a compartir, si lo vemos. Entonces es simplemente observar qué está pasando, qué está aquí y verlo con total compasión. Y listo. Bueno, vamos a iniciar queridos amigos. ¿Quién está por allí? Sé que hay alguien por ahí. Solo porfa si me pueden dar un ok, Ángela te escuchamos, te vemos, todo bien, para que yo pueda dar inicio, les agradezco si me comentan. Ah, otra cosita, el horario de estos en vivos es relativamente temprano, ahora de Vancouver es el mediodía, ya a partir de dos semanas estaré en Colombia y yo les hice la pregunta a la comunidad sobre si lo hacíamos un poco más tarde, pero tengo personas en Europa y en Europa imagínate, en este momento son como las 7, 8, 9 de la noche, así que por ahora lo vamos a dejar en este espacio del mediodía. Así que te invito que si tú estás en tu hora de lunch, en tu hora de almuerzo y te resuena esta información, pues también lo puedes poner, es algo, es un espacio muy concreto y muy cortitito, no son más de 20 minutos. Bueno, vamos a iniciar. La semana pasada nos quedamos en que el trauma nos separa de nuestro cuerpo y lo voy a volver a leer porque solo habíamos leído un poquitito para volver a encauzarnos con la lectura y dice, entonces, ¿qué hace el trauma? Ya vimos qué es el trauma, ¿verdad? Ya vimos qué es el trauma y los invito a que me cuenten en los comentarios qué es el trauma, qué han entendido ustedes sobre qué es el trauma. Ahora, hola Gracielita, el trauma nos separa de nuestro cuerpo. Esto que voy a leer es súper importante para las personas que tienen temas de salud, ¿sí? Salud física, emocional, de todos los niveles, porque hay una creencia de que la enfermedad es algo genético, de la que la enfermedad es algo porque yo estoy envejeciendo, de que la enfermedad es algo que la cultura normaliza, pero no es así, tú aquí no viniste a estar enfermo, aquí viniste a servir con amor y para servir con amor de la manera en que tú lo hagas, en mi caso, digamos, es a través de los acompañamientos y de este tipo de terapias, pero hay otras personas que están, no sé, venden cosas en el supermercado, hay otros que son abogados, hay otros que son médicos. Esa función de servicio, ¿cómo la vas a realizar bien o mejor con toda tu disposición si tú tienes un cuerpo enfermo? Entonces, te invito a que te preguntes eso. Y mira lo que te quiero traer aquí. Y dice, el trauma nos separa de nuestro cuerpo. Cuando alguien te ha invadido y ha entrado en ti, tu cuerpo deja de ser tuyo, me dijo la escritora V, anteriormente conocida como Eve Ensler, recordando el abuso sexual que había sufrido de pequeña por parte de su padre. Es un paisaje de terror, traición, dolor y crueldad. El último lugar en el que quieres estar es en tu cuerpo. Y así empiezas a vivir en tu cabeza, empiezas a vivir ahí arriba sin ninguna responsabilidad de proteger, sin ninguna posibilidad de proteger tu cuerpo, de conocer tu cuerpo. Mira, tenía dentro un tumor de tamaño de un aguacate y no lo sabía. Así de distanciada estaba de mí misma. Aquí les estoy compartiendo la historia de una persona que comparte que tuvo un abuso sexual, pero no todos los que tenemos, o sea, no todos los que tenemos un tema de salud tenemos que haber atravesado abuso sexual. Esto es un ejemplo. Y el ejemplo, para que no nos perdamos en el hecho del abuso sexual, es esto. Lo profundo es esto. El trauma, es decir, esa situación en algún momento de tu vida que a ti te hizo generar una creencia y detrás de esa creencia se manifiesta una enfermedad, porque las enfermedades tienen funciones en nosotros, por eso están aquí. No es una maldición, es para que es un llamado a revisar lo que está en tu interior. Entonces, mira lo que ella dice. Tenía dentro un tumor del tamaño de un aguacate. Un aguacate es algo enorme, ¿no? Si tú estás en desconexión con tu cuerpo, si tú estás, no te revisas, no revisas tu sistema de creencias, no revisas lo que el cuerpo nos está manifestando, entonces de alguna manera se va a dar una separación y el cuerpo va a encontrar maneras para que tú te detengas. Una de estas es la enfermedad. Ahí es cuando la enfermedad pasa a ser un amigo bobo, como lo diría mi mentor Gabor Mate. Un amigo bobo porque yo no necesito estar enferma para detenerme a revisar qué pasa en mi interior, pero lamentablemente para muchos de nosotros es así y yo me incluyo porque yo era una de esas, ¿sí? Continuemos. Aunque los detalles de mi pasado son radicalmente distintos de los de V, entiendo de qué habla. Durante mucho tiempo la pregunta más difícil que se me podía hacer era, ¿cómo te sientes? Mi respuesta habitual era un irritado, ¿cómo quieres que lo sepa? No tenía ese problema cuando me preguntaban por lo que pensaba. En eso soy un verdadero experto. Sin embargo, no saber qué sentimos, cómo nos sentimos es un claro inicio de desconexión con el cuerpo, si lo vemos. Entonces, si tú no logras ver qué pasa contigo y notemos que nosotros en la cotidianidad nos dicen cómo estás y todos decimos súper bien, pero realmente hay aspectos de nosotros en que no están tan bien y no pasa nada al reconocer eso. No te hace una mala persona, no te hace una persona negativa, no te hace una persona honesta y comprometida con tu sanación interior, ¿sí? Continuemos. Ay, por aquí tengo un mensajito. ¡Hola! Qué lindo verlos por aquí. ¿Qué provoca esta desconexión? En mi caso, no hay que hacer conjeturas para dar la respuesta. Mientras era un bebé, esto es la persona que estaba comentando sobre el abuso sexual. En una Hungría, ah, no, perdón, este es el autor, este es Gabor Mati, sumida en la guerra, sufría hambre y disinterías crónicas, estados de profundo en comunidad de amenazadores y turbadores para los adultos, mucho más para un niño de un año. También absorbía los terrores y la constante angustia emocional de mi madre. En ausencia de un alivio, la respuesta natural de una persona de corta edad, su única respuesta en realidad, consiste en reprimir y desconectar los sentimientos asociados al sufrimiento. Entonces, nosotros desde muy temprana edad, por diferentes situaciones que nos pasan, aprendemos a desconectarnos de los sentimientos, aprendemos a generar una desconexión del cuerpo, y esto es inconsciente. Se deja de conocer el propio cuerpo. Curiosamente, esta distancia puede manifestarse en etapas posteriores de la vida, en la forma de una fortaleza aparente, como mi capacidad para rendir al máximo mientras experimento hambre, estrés o cansancio que relega sin que me dé cuenta mi necesidad de relax, nutrición o descanso. ¿Cuántos de nosotros, y aquí me detengo un instante porque yo era una de estas también, ¿cuántos de nosotros estamos en un constante hacer, hacer, hacer y trabajar y trabajar y trabajar y rendir al máximo? Mientras que si tu cuerpo te está diciendo, necesito relajarme, necesito comer, a personas que ni siquiera van al baño. Si tú eres una de estas personas, toma conciencia de esto de una manera amorosa, no te lo estoy diciendo porque sea malo, ¿sí? Generemos conciencia de esos patrones inconscientes que nosotros vamos creando en nuestras vidas que nos llevan a una manifestación de enfermedad, ¿sí? No es malo, es algo inconsciente, pero aquí te estamos apuntando a que tú liberes eso. Primero, generes esa conciencia de que, ok, yo hago esto, y segundo es cómo permito que este comportamiento en mí se libere para que yo aprenda a llevar una vida más tranquila, más amorosa con mi cuerpo, y quién diría, tal vez, en tu caso, eso sea lo que te traiga tu sanidad física, emocional. De forma alternativa, la desconexión de otras personas con su cuerpo se manifiesta no sabiendo cuándo dejar de comer o beber, la señal de ya es bastante, no les llega, entonces también pasa así al inverso. Hay personas que para no sentir sus emociones, esa desconexión del cuerpo está tan fuerte, entonces empezamos a comer mucho, y es cuando me como la torta de chocolate que sé que no me hace bien, pero me la como, ¿sí? Es el mismo efecto, pero a la inversa, es un mecanismo que nosotros adoptamos para no estar en conexión con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque realmente eso genera mucho dolor y sufrimiento. Adopte la forma, adopte la forma que adopte, la desconexión impera en la experiencia vital de las personas traumatizadas y es un aspecto esencial de la constelación del trauma. Tal como le ocurrió a V, empieza como un mecanismo de afrontamiento natural por parte del organismo, oigan esto, empieza como un mecanismo de afrontamiento natural por parte del organismo, que además es obligatorio. Puede que ella no hubiera sobrevivido a los horrores de su niñez, si hubiera estado presente inconsciente plenamente en cada momento de su experiencia de tormento físico y emocional. Y así estos mecanismos de afrontamiento acuden a nosotros, transportado por las alas de la gracia, por así decirlo, para salvarnos la vida a corto plazo. Entonces, ¿por qué generamos estos comportamientos? Si tú dices, bueno, yo ya puedo ubicar en este instante, por eso les estoy invitando que entren en su interior y digan, ese es un comportamiento que en este momento en mi vida a mí no me ayuda. Por ejemplo, comerme una torta de chocolate. Bueno, si soy, digamos, una persona que está queriendo perder peso, qué sé yo, no me hace bien. Entonces, esto es un mecanismo de afrontamiento porque te está salvando la vida a corto plazo. Y esto es muy importante que lo comprendas para no generar culpabilidad. En las dietas, en las personas que hacen dietas, a mí también me pasaba, existe este efecto de rebote. Voy a una nutricionista, nutriólogo si estás en México, me dan como una receta y me funciona dos, tres, cuatro, cinco días y luego no puedo volver a la dieta. Si han preguntado, ¿les ha pasado esto? Justamente es porque ese comportamiento de comerte la torta de chocolate a ti te está salvando de algo. Inconscientemente te está generando una protección. Entonces, con el tiempo, sin embargo, si no se les presta atención, si me sigo comiendo la torta de chocolate, se graban a fuego en la psique, en la soma de forma indeleble a medida que las respuestas condicionadas se enquistan como mecanismos fijos que ya no encajan con la situación. El resultado es un sufrimiento crónico y con frecuencia, tal como exploraremos a continuación incluso la enfermedad. Entonces, sigo recurriendo a la torta de chocolate porque la torta de chocolate es eso que me impide a mí experimentar dolor. ¿Sí lo vemos? Lo más notable de mi encuentro con el cáncer, me dijo Vi, fue que, bueno, ahorita esta persona del abuso sexual está diciendo que tiene cáncer. Fue todo el viaje, desde despertarme tras una operación de nueve horas, tras haber perdido varios órganos y 70 ganglios, me desperté llena de bolsas y tubos que salían de mí, pero por primera vez en mi vida yo era un cuerpo. Era doloroso, pero también estimulante. Era como, soy un cuerpo. Oh, Dios mío, estoy aquí. Estoy dentro de este cuerpo. Su crónica de la sensación repentina de estar en casa dentro de su yo físico ejemplifica perfectamente cómo funciona la curación. Cuando los grilletes del trauma empiezan a aflojarse, nos alegramos de reconectar con las partes de las cuales nos habíamos distanciado. Pasa algo muy interesante. Hola, estás en Facebook. No reconozco tu nombre, pero hola, hola. ¿Cómo estamos? Qué bien que me ven y me escuchan bien. Cuando, esto es algo que va pasando, cuando a mí me ven las personas en consulta que trabajo con indagación compasiva, vamos como despertando de regreso la conexión al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el que a mí me va a dar desde esta perspectiva de Compassionate Inquiry. Me da toda la información. La información de lo que yo no he atendido, de lo que yo no he visto en mí. Y entonces me dicen, Ángela, pero entonces me duele el cuerpo horrible. Entonces justamente es eso. Mira tú, al regresar al cuerpo, y sobre todo si el cuerpo no se ha visto a lo largo de los años, vas a empezar a generar conexión con el dolor que no se ha revisado. Sí lo vemos. Y al principio es algo incómodo. A mí me pasaba, me pasaba muchísimo. Y con esto no quiero decir que aún no me pase, me sigue pasando. Pero yo tengo como una, estoy muy entrenada a entrar allí, a ver eso que me incomoda. Por eso les dije antes de empezar esta transmisión, estaba respirando, estaba sintiendo mi cuerpo, sentía un poquito de tensión aquí, y no pasa nada. Estoy generando una conexión con mi cuerpo, ¿no? Y hacia eso es lo que estamos apuntando. Ahora, el trauma nos aparta de los instintos. Prácticamente a cualquier persona que se hubiera visto en la situación de V, la naturaleza le habría recomendado huir o resistirse al abuso de su cuerpo y la agresión de su espíritu. Pero había un problema. Ninguna de las dos opciones está a disposición de una niña pequeña, ya que intentar cualquiera de esas cosas la pondrían un peligro aún mayor. Por tanto, la naturaleza recurrió al plan C. Suprimir los dos impulsos reprimiendo las emociones que desencadenarían esas respuestas. Entonces nosotros desde pequeñitos, porque no tenemos a dónde más ir, imagínate ponerte en una situación de peligro, la respuesta es ir, suprimir y reprimir estas emociones. Esta supresión puede parecerse a la respuesta de hacerse el muerto, que muestran muchos animales cuando no pueden huir ni lucharlos. Han visto que ellos se hacen como los muertos. La diferencia crucial es esta. En cuanto se marcha el halcón, la zarigüeya puede seguir con sus cosas, ya que su estrategia de supervivencia ha tenido éxito. Un sistema nervioso traumatizado, sin embargo, como es el de nosotros, los seres humanos, no vuelve a su estado original. Entonces surgen los temas del estrés crónico, de la ansiedad, de la depresión, etc. Tenemos sentimientos porque nos dicen qué contribuye a nuestra supervivencia y qué es contraproducente para ésta, dijo una vez el fallecido neurocientífico Jack Pancepp. Las emociones, recalcó, no proceden del cerebro pensante, sino de antiguas estructuras cerebrales asociadas a la supervivencia que impulsan y garantizan la vida y el desarrollo. Las emociones son muy importantes para nosotros para que podamos dirigirnos en la vida. Si tú sales y va a pasar un camión y no te retiras, pues tu vida está en peligro. Entonces tu sistema nervioso tiene un sistema para que se active una emoción y para que en ti se active un comportamiento de sobrevivencia. El tema con esto es cuando nosotros percibimos constantemente amenazas cuando no las hay, el sistema nervioso se sobreactiva constantemente y ahí surgen las enfermedades. Ahora, la ira intensa activa la reacción de lucha, el miedo intenso la de huida. Por tanto, si las circunstancias dictan que conviene inhibir estos impulsos naturales y sanos, defendernos o escapar, los indicios instintivos, los sentimientos en sí, también deberían suprimirse. Sin alarma no hay movilización. Puede que esto parezca una autoderrota, pero solo lo es en un sentido limitado. A nivel existencial, es el mal menor, el único del que se dispone para reducir el riesgo de daños mayores. El resultado es una amortiguación del mundo, de los sentimientos y mutuos. Muchas veces para que la protección sea mayor, el endurecimiento del caparazón psíquico, la parte mental. Nos da un video ejemplo la escritora Tara Westover en sus conocidas memorias, es una educación. En ellas recuerda el impacto de los abusos por parte de un hermano, mientras los padres hacían oídos sordos. Me consideraba inquebrantable, con la sensibilidad de una piedra. ¿Han visto? Han visto esas personas que dicen, yo soy inquebrantable, yo soy como una piedra, a mí nada me derrumba. Y lo digo con completa compasión. Al principio solo me lo creía, hasta que un día se convirtió en realidad. Entonces era capaz de decirme sin mentir, que no me afectaba, que él no me afectaba, porque nada me afectaba. No entendía hasta qué punto tenía razón de una forma enfermiza. O sea, ¿han escuchado ustedes sobre las frases, cómo se llaman, las afirmaciones positivas? Seguro que sí. Esto pasa con las afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas, de por sí, pensar de manera positiva es muy bonito, ¿sí? Pero hay una gran trampa allí, que hay que tener cuidado con esto. Si nosotros no tenemos una conexión generada con el cuerpo, que yo diría, me atrevo a decir que es el 99% de la población mundial, no tiene una conexión a este nivel. Para ti va a ser muy fácil decirte frases y decirte frases de, yo soy hermosa, yo sigo para adelante, yo soy la luz que habita la paz y el ser y lo que tú quieras. Y estás evadiendo todo lo que en tu interior, todo lo que ese trauma oculto está generando en ti. Entonces luego, ¿qué pasa? Nos frustramos mucho porque estamos repitiendo frases, repitiendo frases y luego salimos a la vida y por alguna razón algo pasa y yo me veo con una reacción de ira, con un impulso tormentoso, le grito a mi pareja, al vecino, al colega de trabajo, el que sea, y luego siento culpa porque digo, pero si yo soy esa luz divina y ese ser armonioso, divino, un ser de luz. Sí, claro que lo eres, pero si tú no trabajas tu trauma, si tú no trabajas todo eso que sigue allí, pues va a haber como una incoherencia y eso va a generar muchísima frustración. Entonces ella dice, No entendía hasta qué punto tenía razón de una forma enfermiza, como me había vaciado. A pesar de toda mi obsesión con las consecuencias de aquella noche, se me escapaba una verdad vital. El hecho de que no me afectara era su efecto. El trauma limita la flexibilidad de la respuesta. A ver, vamos a regresar aquí que veo que hay como un mensajito. Vayan dejándome sus comentarios, qué resuena con ustedes. A veces nosotros escuchamos información y si tú estás escuchando esa información es porque hay una correspondencia. Hay algo en ti que te trajo a hacer contacto con esa información. Así que ábrete a esto. Y muchas veces nosotros empezamos a hacer como reconocimientos. Reconocimientos. Entonces para mí es muy chévere, es muy interesante leerlos porque me nutre mucho y los puedo guiar también de otra manera. Así que antes de continuar con el trauma limita la flexibilidad de respuesta, me gustaría que me hicieran un comentario. Como hasta aquí esto que hemos visto resuena con ustedes, que va llegando hacia ustedes, que van comprendiendo. Porque miren que si no nos detenemos a comprender, a ser honestos. Y es más, este es el mensaje que les voy a dejar. El ejercicio. Saben que normalmente comparto un ejercicio al final de esta lectura. Y es este ejercicio de la honestidad. ¿Qué te parece si tomas en este momento un cuaderno, una hojita con un bolígrafo y escribes? Escribes. ¿Qué tan sincero, qué tan sincera estoy siendo con mis emociones? Con lo que yo siento en este momento. Y esto cómo me está afectando. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio, estamos haciendo la mirada al interior. Siempre nos han dicho, esto es una frase de cliché, que te dicen que todas las respuestas están en tu interior. Todas. Y es cierto. Pero, ¿qué es lo que nos detiene a nosotros de hacer contacto con la sabiduría interna? Que no hacemos pausas de detenernos y decir, esto es lo que está pasando conmigo. Entonces, con honestidad, te invito a que tomes un papel, escribas con honestidad qué está pasando contigo, qué está pasando en tu vida. ¿Qué es esa situación que está allí? Porque si hiciste contacto con esta información es por algo. Hay un regalo para ti. De eso yo estoy segura. Entonces, escríbelo principalmente y luego pregúntate, ¿cómo me está afectando esto? ¿Cómo me está afectando esto? Entonces, un ejemplo. Si yo, por ejemplo, como les estaba compartiendo, siento una sensación aquí en el pecho. ¿Cómo me afecta esto? Bueno, en este momento no me afecta porque yo cuando vengo aquí a compartir con ustedes, lo hago con una confianza y un amor impresionante. Pero, hace unos años me daba mucha ansiedad y tal vez no lo hacía. Entonces, no está bien y no está mal lo que tú hagas. Siempre lo importante es que tú permanezcas en paz. Pero el segundo paso es, ¿cómo me afecta esto? Entonces, si en este momento a Ángela no le afecta, listo, súper bien. Pero Ángela puede darse espacio, puede sentir eso que está allí, puede sentir esa sensación que si voy un poquito más profundo, se siente como miedo, se siente como ansiedad, sí puedo hacerlo. Si tú todavía no estás en ese punto, yo te invito a que te acerques a esta modalidad llamada Compassionate Inquiry porque es un regalo cuando aprendemos a hacer conexión con el cuerpo. Cuando nos damos cuenta de tal vez la enfermedad de mi vida está cumpliendo un propósito de, qué sé yo, me está protegiendo de seguir creciendo en mi negocio, me está protegiendo de dejar una relación que no me hace bien. El inconsciente tiene tantas respuestas ocultas. Entonces, con esa segunda pregunta es, ¿cómo me está afectando esto? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo allí? Y míralo, tercer paso, con total compasión. No está bien, no está mal, tú estás en un proceso donde tu conciencia se está expandiendo y en esta toma de conciencia, si en este momento resuenas con esto, tú puedes ir más profundo, tú puedes agendar una cita conmigo y yo te invito y te llevo en ese proceso para que lo aprendas y lo transites tú día tras día. Y si no es tu momento aún, tal vez que te preguntes, ¿qué podría hacer por mí en este momento a nivel amoroso? ¿Qué acción puedo tomar que sea amorosa para generar ese contacto? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer por mí desde el amor? Entonces, tal vez pueda ser tomarme un descanso de cinco minutos en este momento. Tal vez pueda ser salir a conectar con la naturaleza cinco minutos. ¿Cuál sería esa acción que te llega, que es amorosa, que en este momento tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos necesitan de ti? Y eso es la compasión. Así que ya estoy viendo el tiempo, no voy a continuar con el próximo punto de cómo se presenta el trauma. Vamos a dejarlo para el próximo lunes. Pero como les dije, estoy súper abierta a sus comentarios, estoy súper abierta a que me cuenten cómo esta información toca sus vidas. Sé que lo hace, tal vez en niveles que no comprendemos. Y para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio. Les envío un gran abrazo, nos vemos el próximo lunes. Y ya luego cuando esté en Colombia, porque me voy a Colombia por un tiempo indeterminado, les diré cómo vamos a quedar con respecto a los horarios. ¿Listo? Les envío un gran abrazo, quedo pendiente de sus comentarios. Cuéntenme qué les pareció esta lectura, este ejercicio. Los quiero. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.